Me deja mentir Decir por ejemplo que paso los días riendo y que no recuerdo aquellos momentos cuando fui feliz Decir por ejemplo que nunca la pienso, que tampoco es de daño sus manos de nácar ni su piel jazmín Decir por ejemplo que tampoco espero escuchar sus pasos porque ya no quiero que ella vuelva a mí Decir que no haberá poesía sobre mis cuadernos y que de tristeza ya no he de morir Déjenme gritar con risas fingidas, con otros amores, con los ojos secos de tanto sufrir Déjenme decir que el llanto me ahoga Que me estoy matando, mintiendo, sin saber mentir